Constructoras han respetado el convenio que fue firmado por el presidente municipal donde se hace obligatorio el uso de trabajadores locales durante sus obras. Así fue como lo señaló el secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Graciano Cahuilchan. Definitivamente ya sería un 100% porque lo que busca el sindicato es que la gente local tenga un trabajo. Ahora por muy chico, muy regular que haya, nuestra misión primordial es colocar a esa gente a dicho trabajo. Entonces es cuando se utilizan, en este caso cuando el presidente municipal se acordara de que firmó un documento como convenio para que nosotros, cualquier constructora que llegue, nosotros se lo presentamos, de que la voluntad de nuestro presidente era de que estos trabajos se canalicen con la gente local, sea con la CTM, sea con la CTC, en fin, con los seis diferentes sindicatos a los cuales se les apoyó con ese convenio. Yo de mi parte les informo de que a mí me funcionó mucho ese documento, porque sí hay constructoras que llegan, llegan con un grupo de gente DIS, que es su gente de confianza, que pues les vale cacahuate todo eso. Entonces al presentar ese documento ven la firma de nuestro presidente municipal, caray, más los seis sindicatos allá que firmamos, pues la verdad hizo mucho eco y a mí en lo particular me funcionó mucho. Hablo de mí, o sea, hablo de mis sindicatos en este caso, pero los demás pues no sé hasta qué punto les funcionó, pero por mí estuvo excelente esta firma que dio nuestro presidente. De igual manera señaló que durante finales del 2015 hubo un 100% de ocupación de estos trabajadores laborando en obras de la isla. Bueno, con referencia a desplazamiento de personal de la localidad, debido a que estuvimos a un 100% el año pasado, no hubo desplazamiento en ese caso, al contrario, al contrario, se giró instrucciones a las constructoras de que ya que no hay material humano para colocar en las obras en ese caso, pues adelante, traigan su gente de fuera, no pasa nada, porque sí estábamos al 100%. Eso quiere decir que por más que se me pida personal en ese caso, pues no había, sinceramente así sucedió. Cuando sucede eso, también se permite que la constructora traiga gente de fuera. ¿A qué se debe? Porque la constructora está en tiempo, o sea, tiene que estar en tiempo y forma, o más bien para entregarse su trabajo, de manera que se giró esas instrucciones porque nosotros estábamos al límite y ya no había personal. Al final mencionó que a pesar de que se pinta bien para un buen año 2016, aún deben asegurarse las obras que se tenían contempladas, de lo contrario, al cierre de las obras actuales habrían muchos trabajadores desempleados. Efectivamente, está pintando bien, pero vale la pena decirles que todo lo que comienza pues también tiene un final, de manera que hay trabajos que ya se están terminando, lógicamente, pues más adelante ustedes verán personal andando o si no reunidos en dicho lugar, o visitándonos aquí en el sindicato para que vean si hay algún trabajo donde colocarlos. De manera que por hoy, si ustedes se dan cuenta, aquí en el mercado municipal ya se están acabando los trabajos. Por ejemplo, una obra que estaba en el kilómetro, específicamente en el RIF, Hotel RIF, esa obra pues ya a finales de diciembre se terminó, de manera que había una cantidad considerable, estamos hablando con unos 250 trabajadores. Lógicamente, al terminar se dividieron aquí dentro del pueblo. Ahorita hay poco, o sea, el trabajo todavía hay, pero si nos damos cuenta de que hay obras que están a punto de terminar en ese caso, y por lo tanto, si no arrancan proyectos que pues de tiempo, el año pasado, estaban programados, pues ya nos amolamos porque esa gente al rato ya los vamos a ver amontonados y también gente foránea que habrá llegado, pues la verdad, tienen que buscar por dónde irse en ese caso, pues regresar a sus casas, ¿no? O en la Riviera Maya, ya que por allá pues hay mucho trabajo que también se está comenzando. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras, Imágenes Eduardo Bacapa.